El doble pack premium de BTR no es televisión, es streaming, porque disfrutas de toda la entretención con las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan y además sin costo adicional. Contrata al doble pack premium de BTR con Internet más Stream TV Premium por sólo 30.990 pesos mensuales y por seis meses. Así que ya lo saben, como siempre, BTR, nunca dejes de descubrir. Más televisión, mira, más que televisión es streaming, eso es bueno tenerlo claro porque viene con varias plataformas. Sí, ¿sabes qué? Estos pantalones que son talle largo es como un poquitito... Sí, pero están como en la cadera ya. No, 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 está perfecto. No, no, no me violan, pero lo que pasa es que cuando... Es talle largo, son de tiro alto. Sí, talle largo. El típico, el tiro alto es como el que tiene Raquel, es como el pantalón de torero, de torero, que es muy ajustado. No hay que sentarse y se hacen arrugas, no es que tenga guata, pero se hacen arrugas. No, pero te queda bien, te queda bien. No, pero... Ya, luego hay que sentar como la Marlene, así. Eso, ¿y para arriba está ahí fajada o está ahí bien? Estoy fajada aquí. Ah, ¿está ahí fajada? Estoy fajada. O sea, también está ahí... Acá también estoy fajada. Ya, arriba el negocio está cerrado. Totalmente. De aquí para abajo, ahí no va. Ahí no va. Al 50. Pero te fajaste para abajo. No, para abajo, estoy perfecta. Sí, la faja es por aquí. No, si sé que estás perfecta. Por aquí. Ya, pero no importa. En detalle. Que nos ponen la disyuntiva, qué opinar, qué pasaría si nosotros nos ponemos en tal situación o cuál situación. Nos canta, sí. Cuéntanos un poco. ¿Por qué estás tan elegante hoy día? Sí, tal como... Ay, que mi vestido es unique. Mira, estoy elegante porque supuestamente este vestuario era por el programa de Luis Jara. ¿Y por qué no te lo pusiste? Porque la verdad es que dije no, me lo voy a poner en tal cual. Acá, sí. Sí, porque también es un estelar. Sí, pero es que lo distraes con ese... Nuestro programa también es un estelar. Por supuesto. Nuestro programa también es un estelar. Es que yo creo que yo soy más admirador de la moda femenina que Lucho, fíjate. Yo creo que sí. Yo puedo distinguir una... Pero no, porque cuando viene Marlen, amigo, Viñuel en vez de... José, en vez de mirarle los ojos, empieza a mirarle el escote. ¿Sabes lo que me tiene inquieto? Te lo digo súper. Que se le va a abrir, no se le abre. El nudo. Que si ese nudo se suelta, Dios mío, lo que puede pasar en este estudio. Ahí golpeamos la cámara. No. Está muy bien, muy bien, Marlen. Y dejamos medio tuerto al camarógrafo. Te queda regio. El camarógrafo queda sin un nudo. ¿Tú después de aquí, ¿para dónde te vas? Sí, estás como demasiado elegante. No me decís que te vas a ir para la casa, sí. Qué lata de... Sería tener que ir a acostarse, ¿eh? No. Bueno, depende, depende, pero... Es un estudio rico, fíjate. Sí, pero después de comer algo... ¿Por qué no salimos todos? Vamos, vamos, ¿a dónde? No, yo no puedo. ¿Sabes dónde podemos ir? ¿A dónde? A sabor y aroma al restaurante. ¡Ay, a sabor y aroma! Espectacular. Sí, allá tenemos que ir. ¿Los tres solos? ¿Y qué tiene? Y después tranquilo, tú no manejas... Yo manejo porque no estoy tomando. Bueno, entonces nosotros podemos tomar. ¡La Raquel maneja! Ya, yo manejo, yo manejo. Me encanta. Ya, ni un problema. Mi mamá manejó la Raquel y yo me tomé un trago, fíjate. Y me fue a dejar a la casa. Sí, a la casa y le dije, no me voy a ir hasta que no abras la puerta. Exacto. Entró. ¡Ay, qué chete! No se le corrió ni un árbol, entró perfecto. No, bien. Y le dije, chao, José, chao. Además, cosa que... Mira, me gustó lo que tú dijiste. Me encanta cuando uno va a dejar a un hombre por haberse de una reunión y el hombre le dice, llámame cuando ya estés en tu casa. Te juro. Eso dice yo. Soy caballero. Espero, amigo, que usted haga lo mismo cuando lo vayan a dejar. Esperé hasta que me escribiera para poder quedarme dormida, porque si yo no me puedo quedar dormida, en serio. Sí, es verdad, aparte que... ¿Cómo está la situación hoy día? ¿Sabemos cómo está la cuestión? Estaba pendiente el almuerzo en Chelo Milano, ¿ah? Y mientras esperaba. Mientras me esperaba. Mientras esperaba. Que yo te avisara que hiciste. Que llegara ya a tu casa. Te tomas tu casa. Pero no, pasé al baño. Pasé al baño. Exacto. Ya, cuidado. Hice todo lo que tengo que hacer. Me parece. Ya. Marlen, ¿qué tema trae esta noche? Vamos a partir este programa, pero con un video. ¿Ya? Con las 42 frases típicas que dicen las mujeres. Ah, eso no esto. Esto es muy bueno. A ver, ya. De un video que está circulando en la web y lo vamos a ver. A ver. Así que ustedes tienen que decir cuál es la frase que más les gusta. Ya, atención, amigo, en su casa. Señor director, vamos. Hueona, no sabí nada. No, sí, casi estoy lista. Ay, nunca me entendí. Cinco minutitos, por favor. Cinco. Amiga, te amo demasiado, demasiado. Ay, no, 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 no. No, espérate. Yo no lo he dicho el otro día. No, no. Como que yo dudaba. A veces la mamá me dijo que era mejor que fuéramos el domingo a almorzar. Porque estamos conversando. ¿Qué pasa? Yo le conté. Pero si le conté. Tengo demasiado frío en los pies, mi cariñito en los pies. Necesito esos zapatos. Rascame la espalda. Ay, no, 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 no. ¿Te lo pides? Ay, no, me da la derecha. Ay, un poquito más abajo. El menos ya que empezó la dieta, lo oscuro. Un poquito más abajo. Ay, no tan abajo. La pastilla. ¿Levantaste la tapa? Le presenté el proyecto a mi jefe y de repente... ¿Me estáis escuchando? ¿Bajaste la tapa? Acompáñame al baño. ¿Tiraste la cadena? Estoy manchada. ¿Te lavaste las manos? Ay, pásame la cartera, por fa. ¿Cuál te tinta más? ¿Este o este? Ay, a los hombres también les debería llegar la regla para que nos entiendan. Encontré que me veo gorda. Ay, parece que estoy un poquito sensible. Me veo un poco gorda, ¿cierto? No, le dije que era la punta nomás. Ay, me veo gorda. ¿Y se me metió el calzón? Es seco. Seco. Abrázame. ¿Cómo fue? Quiero saberlo. Todo. Tráeme un chocolate. Con almendra. ¿Sabes qué más? Me voy a hacer lesbiana. ¿Adivina lo que me dice? No tengo nada que ponerme. ¡Si no estoy gritando! No me gustaba mucho, pero estaba tan barato. Podría llegar con un loro en la casa y no te doy cuenta. No, sí estoy bien. ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Ay, franguatero! ¿Cuánto me querí? Tengo los mansos cañones. ¡Oh, estoy muerto de frío! ¿Qué es lo que te gusta más de mí? ¡Ay, se me ocurrió la pintura! ¡Ay, se me rompió la uña! Si te lo digo es por algo. ¿En qué estáis pensando? ¡Está muy buena! Me encantaron. Típica frase que decimos las mujeres. Sí. No, eso me llegó. ¡Ah! ¿Pasaste alguna vez por esa situación? Pasé. Pasaste. Pasé por esa situación. Yo creo que todas las mujeres hemos pasado alguna vez por esa situación. Yo tengo dos frases que me caracterizan. Si te lo digo es por algo y nunca me entendí. Y nunca me entendí. Sí. Oye, y la otra es que ordinaria. Pensé que te iba a identificar con la de... ¡Ay, es que tengo las patitas frías! ¡Estás loco! Porque tú siempre decís... Mira, estoy con las manos frías. No, yo digo, estoy helada, tengo frío, pero nunca le pido a alguien que me caliente. ¿No? Perdón, que me... Bueno, pero no te pongas una patita en los pies. No sé, que no se malinterprete lo que dije. Eso cuando dices, ¡ay, ráscame la espalda! ¡Ay, a mí también! ¡A mí también me gustó! Sí. ¡Ráscame, ráscame! ¿Y por qué siempre me pica en el mismo lugar? Sí. ¡Te juro! En la espalda en el mismo punto. Aquí, pero siempre ahí. Siempre, como al medio, donde no llega el brazo, ¿cachai? Donde no llega el brazo. ¿Te pica ahora? No, pero es que siempre pica. Siempre. ¿Cachao? Siempre, sí. Es rico que te rasquen. ¿Me puede hablar el director? Estoy... ¿Escuchai? Sí, no, súbemelo. Te lo subo. Hábleme, señor director, un poquito. No, me sube. Súbeme el micrófono. Ah, pero pensé que... Ah, pero pensé que... El volumen. ¿Ahí? Sí, 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 sí. El 8 me tiré, casi me violá y con los pantalones. Ya, ahí sí, me pegó un tiro para arriba. Siempre como que... No, pero de repente, pues, de tú, abrázame. Eso, sí. Uno necesita un abrazo. No, o esa que dice, estoy bien. O llorando dice, no, sí estoy bien. Nunca tiene que llorar ante el hombre. Jamás. Pero es que eso pasa, eso pasa. Váyase al baño y llora. Pero, Raquel, ¿por qué? Porque muestras debilidad. ¿Sabes qué? La Raquel tiene un punto porque... Sí, pero oye, si uno quiere llorar, uno no se puede estar aguantando. Pero es que hay mujeres que en situaciones límites, por ejemplo, con los hombres, el hombre sabe que al hombre lo cambia o lo condiciona con las lágrimas. Yo me acuerdo, conocí en alguna oportunidad, tuve una pareja que era así. ¿Que te hacía show o lloraba? Claro. No, es que lloraba y sabía que yo me descomponía con eso. Sí, no, no. Yo creo que si uno tiene ganas de llorar, yo pienso distinto. Yo creo que si uno tiene ganas de llorar, uno llora. Porque eso de estar aguantándose o estar llorando escondido, para mí, no. Si a él le provoca algo, no sé, se sensibiliza o no, no tengo idea. Pero si uno tiene ganas de llorar, uno tiene que llorar. No, estoy de acuerdo. Y uno no lo hace para sensibilizar a los demás. Uno lo hace porque tiene ganas. ¿Tú lloras ahí frente al Luciano? Por cosas personales, yo he llorado. ¿Has llorado? Sí, he llorado. He llorado donde se me da la gana. Ah, sí. Si está Luciano o no está Luciano, ya es circunstancial. Pero no para condicionar ciertos momentos. No, pero no para manipular a la gente. No para manipular, exacto. Pero hay unas que lloran para manipular. Ah, bueno, la que quiere manipular, ya el problema de ella. A tiempo. A este le lloraban y pagaban la letra del auto. Claro, po. Sí. La brasilera. Es verdad. No me alcanza. Es cierto. Es que yo, sí, no, yo no puedo. Espera, sí. ¿Cómo te decía? Yo no, no, yo ya no aguanto más. Me decía, yo ya no puedo vivir. Yo pensaba que se iba a tirar por la ventana. No sé. Yo sufría. Yo llegaba a mi casa, de verdad. Miraba siempre el jardín de afuera. Ella es amenazada que se iba a asociar. Yo pensaba. Pero si era, de repente se ponía a llorar y era como, oh, yo quedaba friqueadísimo. Y ahí dije, no, nunca más esta cuestión. Porque sé que te empieza a doler la guata. Igual que esa cosa, como esa lágrima que es como, que nos sale la lágrima y hacen como, es que tú no me entiendes. Ahí es cuando uno dice, no. Si tú querés llorar, llorá. Ya, ¿cuánto de verdad es el extra? ¿Cuánto te falta? Ya, ya, ya. ¿De cuánto estamos hablando? Sí. Y así, bueno, uno va pasando situaciones. Muy bueno el video. Pero bueno, muy bueno. Ya, sí, pero no, pero fuera. Pero yo, recomendación, si usted tiene ganas de llorar, señora, señor, hágalo nomás, porque creo que no es bueno guardarse. Sí, pero vaya a llorar al baño. Sí, ahora, estas 42 frases. Pero ¿por qué llorar escondido? No, porque esa. Es que depende por lo cual uno llore. Es que uno muestra de tu vida. Depende del motivo. Si tú perdí un ser querido. Ay, sí. Igual que en un funeral va a ir a llorar al baño. Va a ir a llorar al baño. Pero Raquel, por eso, po. No, no. No puede llorar donde quiera. La otra que me identificó a mí, digamos, porque me ha tocado vivirlo, es como que de repente te están hablando y dices, ¿me estáis escuchando? Ay, eso soy yo. No, lo otro que nos pasa siempre a las mujeres, que si nos hacemos, si vamos a la peluquería, nos hacemos un corte de pelo bonito, o nos hacemos, no sé, unas mechitas, y nos cambiamos el look. Sí. Que la te llegue a la casa y que no se den cuenta. Y el conserje sí se dio cuenta. El conserje. Por Dios, señora Malen, qué lindo el corte de pelo. Y no llegáis a la casa y ni te pescan. Exacto. Y tú llegas a la casa, es que estoy hablando por teléfono. Y siguen hablando y no te pescaron más. Es verdad. Y a la mujer nos duele porque quiere decir que no nos observaron. Claro. Que no nos miraron. Lo que pasa es que eso es muy típico del hombre, que la mujer le puede estar hablando y uno está con la cabeza en Tumbuctú, y de repente al final te dice, ¿me estáis pescando lo que te estoy diciendo? ¿Cachai? Es súper característico. Sí. ¿Me estás escuchando? Claro. Claro. O te apuesto que no me pescaste nada de lo que te estaba hablando. Dice el director, dice el director, amiga Paqui, es Mauro Caro, dice que nosotros hablamos muy largo. Muy largo. ¿En serio? Entonces dice que decimos lo mismo, entonces hay que escuchar la mitad nomás y ellos ya suponen lo que el resto, cuando se le ocurre. Ah, no, no. Es que bueno, es que Mauro... Por eso está solo. Está descansando hace dos meses. Tomando vitamina. Tomando vitamina. Sí, pero que lo pase bien nuestro director. De hecho tenía que viajar solo. A mí me gusta mi director porque me da facilidades para viajar. Sí, sí. Es el mejor director que yo he tenido. A hartas facilidades. A este tenía que viajar solo. A usted, a la Raquel le gusta viajar sola. ¿A ti? A ver, no, 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 no. Yo no voy, perdón. Yo no voy de país en país sola. A mí me gusta, me puedo ir sola, pero me gusta siempre estar con alguien que me espere allá. Claro, que me espere allá. Porque tú, yo, 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 no sé, a Miami, pero me voy a ver a mis amigas de allá. Exacto, exacto. Y hago un tour arriendo un auto, entonces después me voy a, no un tour, no un tour que contrato, sino voy de ciudad en ciudad visitando a mis amistades de allá. Eso es rico. Pero hay muchos que viajan solos, ahí conocen solos lugares. Yo tengo mucho rica. Sí, viajan solas. Yo encuentro rico hacer eso, fíjate. De repente es bueno como, hay veces que uno tiene que estar con uno mismo, ¿cachai? Y resolver situaciones solos, pensar, es bueno, una buena reflexión viajando. Oye, volvamos a este tema de las 42 frases. Pero antes, perdón, 30 segundos. ¿En serio? Una cristal es re refrescante para estas juntas que solo pasan en el 18. Se junta la fiesta más linda de Chile con la mejor para aliviar la sed y seguimos bailando una y otra y otra vez. Se junta un envasado en frío con los colores de la bandera y destapamos una cristal dieciochera. La única que nos refresca en cada celebración con más de 170 años de tradición. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos a disfrutar lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Ya, mira, el tema, el tema, el cuestión en el fondo es que los hombres muchas veces no nos entienden. Los hombres y las señores, las personas que tienen un poquito más de años, no las lolas, las que tienen más experiencia, me refiero, pueden encontrarme la razón en que los hombres lo que les falta a veces es prestarnos más atención, escucharnos. Y es lo que la tecnología ha ido haciendo que se pierda, que es la comunicación, hay demasiadas cosas que nos distraen y resulta que nos hemos desenfocando en lo más importante que es prestar atención al otro con el silencio, que no esté la tele, que no esté el celular, que no haya nada que distraiga, escucharnos, mirarnos a los ojos, solamente estar en silencio y escucharnos. Si los hombres, por ejemplo, dijeran, a ver, mi amor, ¿qué te pasa? Aquí estoy. Claro. Y bla, 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 hablamos, 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 nos desahogamos, si queremos lloramos, si queremos hablamos, le contamos lo que nos pasa. No nos escuchan, Marlene. Todo ese rato, todo eso es muy importante para nosotros, que nos escuchan. Porque tú, mi amor, vamos a salir. ¿Y a qué te vas a poner tesoro? No voy a decir que te vas a poner gorda. Claro. ¿O qué te vas a ponerte? Tampoco. Ya, ¿la habéis visto que de repente la mujer dice, ¿qué me pongo? Claro. ¿Qué te gusta más? Eso es un buen punto. ¿A tú le preguntas a Luciano, qué me pongo? O sea, no, 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 no que me pongo, pero sí, pero sí hay algo que yo sé que me queda increíble. Ah, ¿te lo pones, po? Sí, por supuesto. Lógico. Me pasó algo y pareció que era el video. Iba a ir a Luis Jara. Entonces, me puse esto, me puse otro vestido. Entonces, le digo. ¿Le pediste la opinión? ¿Cuándo queda mejor? Oye, ¿y la opinión que él me dio a mí no me gustó? No, porque yo sabía. Es que sí, po. Es que así somos las mujeres. Y te dijo, entonces, ¿para qué preguntas se te va a poner? Es que así es la cuestión. Las mujeres somos así. Sí, ahora una cosa. ¿Ustedes creen que el hombre, cuando la mujer le pregunta, mi amor, ¿qué te gustaría que me pusiera? ¿Tú crees que el hombre realmente te dice, ponte, por ejemplo, el vestido que se te vean más las piezas? ¿Estás bien? Sí, total. ¿Sí? Ay, ¿por qué? Sí, porque me está llegando una información que me... ¿Importante? No, pero no importa. O sea, me tienes que acusar frente a mis amigos que están en su casa. Pero es que te faltó dar vuelta a la página. Bueno, ¿por qué te importa? ¿Te distrae? Sí, porque te quiero hacer una pregunta a ti. Perdón, ya. Ya. ¿Ustedes creen que cuando... Yo creo que la mujer siempre sabemos lo que nos queda mejor. Pero cuando ustedes le dicen al hombre, mi amor, ¿qué te gustaría que me pusiera? Ah, yo nunca pregunto eso. ¿Pero ustedes creen que el hombre te diría, ponte ese vestido cortito o algo que te deje más entrebé? No, yo decido qué ponerme yo. Tú preguntás y tú dijiste que sí. Sí, pero cuando he preguntado me insegurizo más. ¿Viste? Lógico. Porque al final yo sé lo que me queda mejor. Si uno sabe qué debe ponerse, amiga. Sí o no. ¿A qué tenés que andarle preguntando al maní? Uno pregunta porque uno quiere compartir esas cosas. Uno quiere compartir... Porque por algo uno tiene un compañero, ¿no? Sí. Porque también uno puede hacerle preguntas triviales o preguntas básicas y recibir una respuesta porque estamos compartiendo. He conocido pocos hombres que le dicen, ponte toda la señora, mi amor, ponte eso que te queda espectacular. Eso que se te ve, no sé, se te ven las piernas lindas. Al contrario, el hombre es como el consejo más, como algo más tapadito. Pero yo conozco hombres que le dicen a las mujeres, mi amor, yo creo que ese vestido está muy escotado, deberías cambiarte. Exacto, eso. Y la otra le hace caso. Y le hace caso. Yo creo que el hombre lo único que tiene que decir es, mujer, con lo que te pongas... O sea, mujer, mi amor, con lo que te pongas te vas a ver hermosa. Claro, pero es un lugar... Yo creo que al final es eso. Pero es que en medio lugar común también podés como sacarse el cacho, ya que no me pregunte esto, lo que te pongas ahí, mi amor, te queda bien. También la mujer necesita más atención, necesita que le digas, ¿te acordás de ese chaleco que yo te regalé? Me encantaría que te lo pusieras y no te lo ponías hace tiempo. ¡Cuál lindo! Sí, me lo voy a poner para dormir. Sí, también es verdad. El chaleco de lana, dices tú, claro, para dormir, rico. ¿O por qué, mi amor? Porque hoy día no quiero que se ponga ese pijama, póngase una camisa a dormir. Mira, ahora también tenemos las 10 cosas que una mujer jamás debe preguntarle a un hombre. ¿A ver? Ah, buena, a ver. ¿Está? ¿Tenemos? A ver, atención. No, 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 yo las tengo. Ah, tú las tienes. Las tengo anotadas. Pero antes de seguir tenemos un consejo. ¿En serio? Sí, están buenísimas. Ya estamos con nuestros amigos de Antena 3 Directos. Gente que responde. Pablito Rodríguez, Daniela González, ¿cómo están? Bien, gracias. Bien, pues conecta. Se ve muy bien. Trasnocharon anoche, ¿no? No, 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 no. Están peinaditos los dos, ¿ah? Estamos renuncientes. Muy bien, muy bien. Cuéntenos. Miren, hoy día volvimos con la promoción. Ya son los últimos días de oferta porque se están acabando al 100% todas las unidades de nuestros Hade Cook y también de nuestros Miracle Blade que vienen incluidos por su compra 100% gratis. ¿Cierto, Dani? Que ha sido una tremenda promoción, Pablo. Nos ha ido súper bien y ya van quedando las últimas unidades. Así que les digo desde ya que si quieren esta promoción llamen al número que está apareciendo en pantalla porque por la compra del Hade Cook se van a llevar el set completo de cuchillos que son 12 cuchillos, una tijera y obviamente los Hade que son estos sartenes increíbles con polvo de Hade antiadherente aptos para el horno, sin teflón, sin químicos. De verdad que son espectaculares. Además, diseño alemán, acero inoxidable. ¿Qué mejor? Y toda la variedad que usted quiera para cortar quesos, para parrillar, para más tijeras también. El machete que yo pregunté el otro día, ¿para qué es, Pablo? ¿Para qué sirve? El machete también para la carne. Es que todos los cuchillos tienen... Son súper filuos. Sí, son filuos y tienen su funcionalidad. Así que van a poder ver ahí también para qué sirve cada uno ideal. De hecho, yo ya empezaría a cambiar la música de Antena 3 con una más dieciochera. ¿Más dieciocho? Hay que hacer la canción de Antena, pero ya tiquitiquití. Tiquitiquití, porque esta es una broma espectacular para el 18, llamando al 223-27-18-10. Usted pide su Jade Cook y automáticamente te mandan de regalo todo este set de cuchillos. Todo el set de cuchillos 100% profesionales, acero inoxidable, súper filudo. Están tremendamente buenos. Son 12 más la tijera. Y algo muy relevante también es que tenemos envío 100% gratis a lo largo de todo Chile. Y en Santiago despachamos en 48 horas. Los Jade Cook, atención, además están con un descuento. O sea, está al valor de Jade, más el descuento que usted llama al teléfono, le pregunta al operador. Y adicional, los cuchillos gratis. O sea, envío gratis, descuento en los sartenes y de regalo, 100% de regalo, este set de cuchillos es increíble. Oye, dos regalos para el precio de uno. Me encanta. Y otra cosa que no nos habíamos fijado. Está el cuchillo que dice cheese, que es para el queso. ¿Ven? Ah, yo pensé que era para otra cosa. Para que no se confunda. Para que no se confunda. No, el machete es para otra cosa, Raquel. Sí, no. Ahí lo pueden ocupar para... Hay que llamar al 223-27-1810, recuerde muy bien, 223-27-1810. Últimos días de oferta, así que guarde el número, llama al call center y si no contestan, insiste, insiste y diga, queremos la promoción de tal cual. Oye, se la vamos a respetar. Sí, otra cosa, no, pero la Dani ya que los sartenes vienen con polvo de jade. Sí, mira, viene polvo de jade y cerámica antiadherente. Eso. Eso hace que no tengan, como les dije, teflón ni nada que sea cancerígeno y se pueden meter al horno también. Maravilloso. A mí me encanta, por ejemplo, este que es un poquito más grande, más profundo y es maravilloso para cocinar de todo. Maravilloso. Y lo último, el despacho en 48 horas puede pagar hasta 6 cuotas sin interés. Así es. Maravilloso, mi querida Raquel. ¿Por qué? Antena 3 directo, gente que responde. Antena 3 directo, gente que responde. Baja de peso y elimina el colesterol con Dieplus, este potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que se acumule en nuestro cuerpo. Es muy simple. Toma 2 a 3 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasa, como por ejemplo, quesos, asado, postre, chocolate, todos esos gustitos que son difíciles de resistir. Bueno, toma tu Dieplus antes de tus comidas con grasa y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, farmacias del Dr. Cini y en tiendas All Nutrition. Ya lo saben, Dieplus. Ya. Ahora sí, tenemos la idea de hablar de las 11. Lo que no tenemos que decirle a los hombres. Las 10 cosas que las mujeres jamás nos tenemos que preguntar a un hombre. Porque la verdad que son preguntas que están fuera de lugar. Ya. Ya, qué interesante. Porque lo incomodan a él o no... Que no son necesarias. Ah, ya. A ver. Y que además nos pueden hacer sentir mal a nosotros. A ver. Oye, lo voy a evaluar a ver si están en lo correcto o no. Sí. Por ejemplo, la primera, y que yo creo que es un tema de sentido común, es... Me veo gorda. Oye, qué frase más típica en las mujeres. Me contestan. Mi amor, me veo muy gorda, sí. No, uno siempre dice, no, mi amor, estáis súper bien. No, si estoy gorda. No, mi amor, estáis súper bien. Y no te creen, pues. Entonces, ¿para qué te preguntan? Lo que pasa es que si tú preguntas, me veo gorda, es porque te sientes gorda. Claro, pues. Y porque entonces uno está gorda. Pero si uno te dice que no, ¿para qué uno preguntan? Porque estás gorda. Y porque estás gorda. Es que ahí... Si uno te sientes gorda, es porque estás gorda. Y el hombre, ¿qué tiene que decir? Sí, mi amor, está con unos kilitos de más. No, porque le decís eso y es, ah, me estáis diciendo que estoy gorda. ¿Cachai? El hombre te va a decir, no, mi amor, te ves bien. Mentira, porque sí me veo gorda. Sí, perfecto. No, mi amor. Ay, no me digas que no me veo gorda. Bueno, a lo mejor estáis un poquito más. Ah, me estáis diciendo que estoy gorda. Entonces, al final uno nunca llega a nada. Ya, esa es una pregunta. Sí, o sea, en el fondo lo que pasa es que, a ver, si nosotras sabemos cómo nos vemos. Sí. Sabemos cómo nos vemos. Hay ropa que te engorda. Hay ropa con la que... A ver, tú querés, maestra, ¿cuál crees que es la respuesta perfecta en ese caso de un hombre? No, si realmente está, le diría, mi amor, estás con unos kilitos de más, pero yo creo que con unos ejercicios, saliendo a caminar todos los días, puedes bajar. No hay que decirle, no, no se te nota o no, no estás gorda. Si uno está preguntando es porque sabe que subió kilos. Buen punto. Si uno sabe. Buen punto. Si uno sabe. Pero uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces uno sabe. Dejar de comer pan, dulce, no tomar trago. Si ustedes saben, ¿para qué nos preguntan? Por eso. ¿Quieren reforzar la idea de que realmente están un poquitito pasaditas? Es porque estamos inseguras. No, queremos saber si nos vas a decir la verdad o no, para eso preguntamos. Sí, pero a mí mi señora me lo pregunta varias veces y yo de repente le digo, no, yo encuentro que está igual. Ese es un palo tu señora. Por eso, pero me dice, ¿sabes qué? No, estoy más gorda. Yo encuentro que está igual. Yo siempre encuentro que está igual. Porque dicen, estás rica. Ah, sí. Ustedes dicen, no, estás rica, te quedan rejes esos kilitos de más y ahí ya te mataron. Sí, porque también al hombre y a la mujer tan flaca tampoco le gusta. No. Raquel. No. A veces yo, pues de tú, tengo que cuidarme porque la televisión aumenta a hartos kilos. Sí. Entonces uno como trabaja en medios de comunicación, la televisión aumenta, yo me tengo que cuidar y tengo que tener cuidado con ese tema. Sí, pero tampoco pasarse para el otro lado. Yo encuentro que... Tampoco, claro. Porque también convengamos en que al hombre tan tan flaca tampoco le gusta. No. Pero uno tiene que estar bien para uno. Sí. Sí, sí. Ah, para uno. Y sí, pero también a mí me importa tratar de estar bien, no solamente para uno, sino que estar bien, me encanta estar bien para mi señora. También. Si uno no se puede dejar estar. Para uno o para tu pareja. Hay hombres que se dejan estar. Hay hombres que se dejan estar. Hay hombres que se dejan estar, ¿cachai? Y te voy a decir un tema... Y para tus hijos también. A mí me importa que mi hijo, como tengo muchas diferencias, me importa que quiero verlos crecer, porque si no después ya uno se empieza a aguatear. El tema salud, sí. Y yo, el tema salud es fundamental, pero también te voy a decir una cosa, la gente, y perdón que sea sincera, pero hay estudios donde se demuestra que la gente con mucho sobrepeso le cuesta mucho encontrar trabajo. Mucho encontrar trabajo. Y en esta vida, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Es un excelente tema el que estáis poniendo. Y de verdad te voy a decir algo. Hace un par de años que se cortó este tema de mandar la foto en el currículum. ¿Te acordás, Raquel? Sí. Uno mandaba un currículum y tenía que mandarlo con una foto. ¿Por qué? Bueno, una gran pregunta. Entonces, claro, se seleccionaban ciertos currículum donde la persona tenía mejor presentación física. Eso ya se dejó de lado, lo cual me parece súper bien. Qué bueno, fantástico. Pero efectivamente seguimos viviendo en un país que como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Y lo que pasa es que, pero no por discriminar, lo que pasa es que una persona con exceso, mucho exceso de peso, qué sé yo, es una persona que está demostrando que tiene carencias, que tiene inseguridad, que tiene ansiedad, que come de más porque tiene alguna carencia o tiene algo no resuelto en su vida. Entonces, también demuestra cierto desequilibrio emocional. Principalmente por eso. Puede ser, pero hasta cierto punto yo también creo que la sociedad se compone de diversos tipos de personas. Gente que es muy delgada, gente que es más gorda, digamos, o más obesa. Pero, por ejemplo, a mí me da gusto cuando yo me meto de repente a páginas de, mira lo que te voy a decir, me he metido a páginas de multitienda hoy día a buscar. Y hay XL, está ya modelo, XL y son felices. Felices, voy a buscar un chaleco. Tal cual, me parece. Y te prometo, he buscado chalecos de lana. Entonces veo unos gallos que son más gorditos, con un chaleco de lana más grande y digo, bacán, me encantó. Es que tiene que haber ropa para todos los cuerpos, lo que parece. Y eso es la inclusión. Antes no era así, el prototipo era perfecto. 90, 60, 90, ahora no. Eso es la inclusión. Pero, bueno. La segunda pregunta, queridas amigas. Ahora, ¿qué pasa si un hombre le dice a la esposa, mi amor, o a su pareja, mi amor, me veo muy gordo? Yo creo que también esto va para los dos lados. Sí, hay que decirle sí al tiro. Deja la cerveza, porque tiene una panza, que no se te ve nada. Pero yo creo que la mujer es más honesta que el hombre en ese sentido. Efectivamente, uno le pregunta a la mujer, la mujer te dice, mi amor, está ahí un poquito... Claro, es que hay mujeres que le gusta que los hombres sean gorditos porque no lo miren las otras. Claro, puede ser, digamos... Sí, pues. Pero el gallo que tiene muy buena pinta. Sí, estamos hablando de los buenos. Sí, pero que lata también que se te suba un hombre de 200 kilos. No, que lata. Llegamos al extremo y vamos a estar bien. Pero claro, porque... Yo, gracias, no quiero. Pero cuando haya tenido uno de 200 kilos arriba, no... No, a mí me gusta que el hombre se cuide porque nosotros también nos cuidamos. Sí. En todo sentido. Y yo creo que el hombre, además, tiene que preocuparse de ser atractivo, de estar bien para su mujer. ¿Hasta cuántos kilos? ¿Cómo es eso de que la mujer nomás tiene que estar preocupándose de su cuerpo, de su salud? Marlene. Y el hombre, ahí, comiendo, 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 no... Pero dime una cosa, ¿hasta cuántos kilos arriba, más o menos? Una mujer puede resistir. Lo que pesa a Luciano... ¿Cuánto pesa a Luciano? ¿90? ¿80? Porque es muy alto. Porque depende, porque depende de la altura, de la costa. Sí, él es alto, pero es delgado y se cuida. ¿Pero sabes qué, Raquel? Luciano hace ayuno intermitente. Sí. Además, es un hombre que no toma. No toma. No vive alcohol. Eso es muy bueno. Ahora viene el 18. Porque pasaba a Copete, por favor, no. Oye, yo te voy a decir una cosa. 5 kilos mínimo. Lo que dice la Marlene, yo conozco un caso súper cercano de una chiquilla que es estupenda. Se casó con su marido, todo el tema. El marido tenía tendencia a engordar, pero al principio, durante el pololeo, él era... Se preocupaba, se preocupaba, se preocupaba. Se casaron y mi compadre se dejó estar mal. Tanto así que ella... ¿Los años? No, comenta con sus amigas como... Le he dicho en todos los tonos que tiene que bajar de peso, que tiene que preocuparse porque a mí... No importa, se me quiere hablar. Claro, aparte que después tú te quedas con el cacho de ser la enfermera de un hombre que va a tener una pésima salud. No, pero no solo eso, sino que le dice... Bueno, te tenés que preocupar porque a mí, a mí... Oye, ¿qué es lo que le voy a contar? Dice, a mí me da lata tener que acostarme contigo así. Y ni por eso adelgaza. No, y se lo dice porque me incomoda, porque me pesas, porque... Te lo juro, es heavy. Y lo ha conversado. No, él ha hecho esfuerzo, pero después de un rato se deja estar. ¿Qué lo deja? Y se desordena y todo el tema. Aparte yo te adelgaza. Ahí va a adelgaza. ¿Cachai? Pero a mí me dicen eso, yo estoy chotando 50 kilómetros afuera. Además, yo creo que... Sí, yo creo que es correcto, de ser honesto. ¿Cachai? Es ser honesto. Sí, porque también no creo que... Yo creo que es súper mata pasiones la tremenda ponchera. Pero es que no te estoy hablando un gallo que... Mira, no te estoy hablando de una persona que haya sido obesa toda su vida. ¿Pero cuánto pesa, más o menos? No, hoy día debe estar sobre los 100 kilos. Oh, no. Pero era un gallo que era normal, flaco, de repente un poquito más... Toma, come mucho, toma. Chupa, come, se desata. Entonces, todo esto pasó después de que se casaron y tuvieron hijos. Entonces, es un cambio, ¿cachai? Que tú decís, oye, yo no te conocí así. ¿Por qué estamos así? Sí, que es el tema de casarse y dejarse estar. Estar, sí. En todo sentido, se lo digo. Y mañana la parte que miramos de tú... El paso es que, a ver, a mí me atrae mucho la gente que hace deporte. Me gusta la gente que sale a trotar, que corre, que hace deporte. O que se preocupa. De hecho, me junto con mucha gente que hace deporte. Y yo, cuando tengo flojera, yo le digo, Luciano, obligame a salir a correr contigo. Porque cuando llego de correr, digo, gracias, mi amor, por sacarme a correr. O por obligarme, porque llegué tan contenta. Claro, porque uno secreta endorfinas y eso te produce felicidad. Pero eso te pasó, yo te diría que estás ya embalada hace un buen rato. Sí, y yo, Luciano, también lo motiva a salir. Pero tú te pegaste una bajada de peso, no sé cuántos, hace no sé cuántos meses te pegaste una bajada así, pahue. Como ocho meses. ¿Te acordás? Como ocho meses que te pegaste una bajada así y te pusiste muy deportista. Bueno, siempre fuiste. Sí. Pero a lo mejor, realmente, un tiempo uno tiene que hacer tantas cosas que no alcanza, ¿cachai? Y ya cuando tu cuerpo te avisa, cuando tú misma decís, ¿Sabes que no me siento, no me veo bien, no me siento bien? A mí me pasó el verano cuando les contaba que me abroché los zapatos perfectos. ¿Te acuerdas que no podías abrocharte los zapatos? No podía respirarme. Me cocía los tutitos, ¿cachai? Tutitos cocidos, como rojitos. Claro, y no quiero volver nunca más a eso, ¿cachai? No. Entonces, lucho, yo lucho siempre, hago ayuno y ahora todo el tiempo. Quizás no estoy con la dieta tan estricta como está, pero me pregunto. Y además, que cuando, perdón. Si me cocían los tutitos, es verdad. Te interrumpí. No, se echaba el fogo. No, se echaba el fogo. Y me mudaba yo mismo. Se agugó. Me apoyaba arriba un pañal, me ponía el pañal, me lo cerraba. Y además que cuando uno empieza a mejorar, ya a veces mejor. Exacto. Empieza a subir tu autoestima. Total, 100%. Total. ¿Cachai? Por lo tanto, al final, fantástico. Ya. Otra pregunta. Oh, esta pregunta yo creo que no hay que hacerla nunca. A ver, ¿cuál? Pero nunca. ¿Cuál? ¿Con cuántas mujeres has estado, mi amor? Ah, pero qué pregunta. Es una falta de respeto, como si uno le preguntaran. A ver, ¿con qué número vas a que contestas? O sea, yo, espérate, yo no podría, yo te conozco a ti, yo no te podría preguntar. No. No, no, pero porque además tu vida es público. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, como si le ocurre. ¿Con cuántos hombres has estado, Raquel? ¿Ah? ¿Con cuántos hombres has estado? ¿Tres? Digamos, formales. ¿La constancia te preguntó con cuántas mujeres has estado? No, nunca. No, si uno no puede preguntar eso. Yo cuento que una pregunta bien, pelotúa. Es que una, lo hablábamos con Jordi el otro día. O sea, relaciones serias te preguntan relaciones serias. Pero sí, la hacen mucho. ¿En serio? Sí. Yo alguna vez la hice y me siento súper pavada de haberlo hecho. No, no hay que hacerlo. Porque ¿con qué número vas a quedar contenta? A ver, si te responde con cinco, mentira. No, no le vas a creer. Y si te dicen con mil, tú estás tirado. ¿Te digo algo? ¿Qué promiscuo? Yo encuentro que más que esa pregunta, porque uno para atrás, yo, desde que uno conoce a la persona, tiene que fijarse de ahí para adelante. No, igual tenés que saber para atrás algo. Pero sí, no, pero yo creo que peor que esa pregunta... Lo que hay que saber. Oye, espérate, peor que esa pregunta es, ¿tú todavía estás pegado con tu ex? ¿O estás pegada con tu ex? ¿Te preguntan? Sí, es que esa también es una de las preguntas que yo te traía en la lista. ¿También? Te juro que es como, yo creo que tú todavía tenés, sentís algo, sentís cosas por tu... No digo que estés enamorado, pero todavía tenés como recuerdo de tu ex, ¿ah? Sí, pero nosotros tenemos una desventaja, Marlene, porque esa pregunta no nos hacen porque nos googlean. Entonces nos googlean y ya saben toda la historia. Sí, pues ya, está bien. Pero ponte tú que yo sepa tu historia. Pero tú de repente, oye, es que me llamó Pepito... Ah, tu ex, sí. Sí, pero ya no, hoy día su mamí. Escucha, todavía estáis media pegada con él o no. Dame 30 segundos y te contesto. Ya. Escudo presenta la nueva Escudo Maki, hecha con carácter. Pero, ¿de dónde viene ese carácter? De lo que hay de atrás, su cuerpo, color y sabor total. Quizás más atrás, su origen. El sabor auténtico del maqui silvestre de la Araucanía. Porque tener carácter es crear una cerveza con identidad local. Prueba la nueva Escudo Maki, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Encuéntralos en Supermercados Unimar, Mayorista Díaz y Albi. Escudo, hecha con carácter. Cachazo. Sí. Oye, este es el verdadero programa del que hablamos aquí. Sí. Ahora este otro programa. No, o sea, podemos hablarlo también. No, pero si hoy hablamos las mismas cosas. Es que a la contestación de tu pregunta, uno no se queda pegada con el ex. El que le hace ruido es la persona con quien tú sales nuevamente, estás saliendo. Sí. Y ese es el que queda medio cacho. A esa persona le importa más con quién saliste tú antes. Claro. Más que a uno. Exactamente. Porque uno sigue avanzando. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo. A ver. Yo creo que el hombre, en ese sentido, es menos respetuoso que la mujer. Por ejemplo. Tú terminaste con tu ex. Ya. Pero resulta que tu ex era como el típico gallo que cada cierto tiempo le gustaba tener un remember contigo. Entonces hay hombres que siguen joteando a la ex hasta que encuentran a otra persona. Ya. Y la siguen joteando porque saben que se van a juntar y van a recaer y todo el tema. Entonces en ese minuto tú conocías a otro gallo. Sí. Y ese gallo empezó a cachar de que tu ex. Oye, ¿por qué tu ex te sigue llamando? ¿Por qué tu ex te sigue escribiendo? ¿Y cómo va a saber él que mi ex me sigue llamando? Ah, ¿por qué? Tendría que haberme tomado mi celular porque yo no le voy a contar. No le voy a contar. Pero obvio que no. No, porque hay gente que puede. Tendría que ser tonta contándole. Pero hay mujeres que de repente dicen, no, me sigue escribiendo. Ah, sí. Para sacarle celos. Me sigue escribiendo, pero no estoy ni ahí, claro. No, no. Pero no estoy ni ahí. No, yo creo que no hay que tratar de calentarle el cerebro a la persona con la que tú estás ahora. Sí, pero igual. Para que, no te le desconfianza. Pero quizás hay mujeres que de repente van para el otro lado y dicen, pocha, pero ¿qué? Oye, te quiero contar que todavía me escribí este gallo, pero yo no, chao, no estoy ni ahí como para hacerla más honesta, más transparente. Pero hay ex, hay mujeres también que se quedan pegadas por harto tiempo. Eso también es un tema. Por ejemplo, yo tuve un pololo en que la ex tuvo las fotos con él en Instagram por lo menos dos años. No. Sí. Y lo tenía publicado. Claro. Y le dije, sé que por respeto, a mí me da lo mismo lo que te pasa a ti, pero yo soy pública, así que saca la fotito, dile que saque la foto. Por dignidad que sea. No tengo. Uno termina una relación y tiene que sacar las fotos del ex, pues. Sí. Obvio. ¿O no? Es que hay gente que dice. No sé, pero le sigue tanto publicidad. Yo una vez estuve yendo un año para ir a Sor Teresita a olvidar a una persona. De verdad. ¿Y te cumplió? Me cumplió, sí. Un año, tú olvidarla. Ah, pediste a la Virgen. Sí. Tú olvidarla. Fui a Sor Teresita. Perdón, a Sor Teresita. Fui a Sor Teresita a pedir a olvidar a una persona, pero a los andes. A los andes. Ah, que has te marcado. Una vez a la semana iba ahí. Sufriste. Ah, está ahí bien mal. Sufriste. Sí. No habría pensado que sufriste por amor. ¿Y él te hizo mucho daño como para pedirle a la Sor Teresita? Muy feo. Ya lo vamos a preguntar. Llegar, es que te entiendo tanto, llegar a un punto en que tú llegas y yo estaba en esa situación de repente que estás rezando así, bueno, por favor, sácamela de la cabeza. Ah, siempre. Yo rezo. Yo rezo. Aparte, yo soy súper creyente. Sí. Y tengo San Espedito, Sor Teresas y yo pido, rezo, rezo y pido y pido y pido y pido y pido. Pero se cumple. Y al final del fin se cumple. Se cumple. Se cumple. Y oye y te viene una felicidad después enorme. Uno tiene que decir, si no es para mí, sácamelo de la cabeza ya. Sácamelo de la cabeza. Quiero olvidar. Quiero olvidar a esta persona. Y la única manera de sacarse a una persona es. No, un clavo, un clavo contra un clavo, eso nada que ver. No, no, no. Por lo menos para nosotros las mujeres. A los hombres les puede servir. A mí. Pero a nosotros las mujeres no. No, a mí una vez me dio resultado. Como que uno compara. Total, es nefasto a mí. Peor. ¿Qué es peor? Yo lo que compré una vez, muy enamorado y sufriendo mucho, la única manera fue, dije, yo de esta persona no tengo que volver a saber nada nunca más. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? Primero, no le pregunté nunca más a ninguna amiga por ella. Dos, no vi sus redes sociales nunca más en la vida. No, no. O sea, la dejé de seguir. ¿De verdad? Ah, pero una cosa tuya. Y nunca más. ¿Lo lograste? Lo logré. Hasta el día de hoy, no sé nada de ella, nunca más volví a saber nada de ella. ¿Y no te dan ganas de mirar? No, nada. No, porque ¿sabes qué? Es una puerta que cerré. Es toda la razón. Hay que eliminarlo de todo ámbito, incluso. Espérate, y te juro que te podías demorar mucho más, pero en el tiempo lo vayas a lograr, porque finalmente es como que alguien se muera. Te juro que es eso, es la sensación de que mataste a alguien. No hay información. Y si alguien a mí me decía, oye, mejor me contigo, no me interesa. No. Gracias. No me contí. No quiero saber. No me interesa. Exacto. No me hables. Pero a tus amigos y amigas, a tu círculo de amistad, les dicen, por favor, bloqueen. Por favor, no me hablen más de esta persona. No, no, no. No me hablen de esta persona. Si no me hablen más de esta persona. Ni yo tampoco pregunto, ¿cachai? Porque preguntar otorga. No, nada, 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 nada. No, no hay que preguntar. Oye, esta persona tiene que ser como que se murió. Y si esa persona te la encuentra. Esta me cambié de gimnasio para no toparme nunca más con la persona. Eso, bueno. Te la encuentras en un restaurante. ¿Las saludas? Yo creo que sí, pero, y honestamente, yo creo que podría, como nunca más supe y cerré esa puerta, obviamente que jamás haría nada, pero no sé qué me pasa, qué pasaría si la veo. ¿Qué me va a pasar si no te digo que... Ojalá no toparse. No estoy diciendo que me vaya a provocar algo, no. No, porque igual es fuerte. Pero, 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 no sé cómo reaccionaría yo, porque nunca más, es como que alguien vuelva a la vida, como que, ¿cachai? La maté en vida. Entonces, no sé. Como que salió de la tumba. Sí. Oye, bueno, otra pregunta más. Es bueno el tema. No, pero buen tema. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Wow, sí, yo no sé, no sé qué ser estos casos, pero, es como un poco, yo encuentro que hay una pregunta un poco mermelada de kiwi, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo mermelada de kiwi? ¿Qué tiene que ver la mermelada de kiwi? ¿Cuál es la mermelada de kiwi? ¿Cómo es dulce? Es dulce, ácida. ¿Cuál de mis amigas te parece más atractiva? Ah, esa pregunta la he escuchado. Jamás te lo voy a decir. A la que encuentra menos atractiva, con esa hay que tener cuidado. Mira, la Raquel es muy pida. Siempre, siempre, siempre van a descalificar. Usted siempre va a tener, mire, ¿sabe qué, amiga? Esto, esto resulta, mire, se lo digo yo, por algo se lo digo. Cuando hay el grupo de amigas, tú decís, ¿sabes qué? No sé por qué, tengo algo que me hace ruido. Tú le decís, ay, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Tú no has visto lo gorda, lo caderona, que es tremendo, parece camión, tan antipática. Con esa hay que tener cuidado. Cuando la descalifica, es para que usted se saque de la cabeza a esa persona. Pero ahí es donde tiene que tener cuidado. Ponte tú, ponte tú, no sé, cuando tú dices, ay, mira que regia, no sé, supongamos una animadora de televisión que se llamara ahí, o sea, que regia, no le encuentro nada. Sí. Si te dicen, no le encuentro nada. Sí, pero eso, sí, pero... Eso es como la rutina de Kramer, ¿te acuerdas? Sí, claro, no le encuentro nada. Cuando la señora le decía, oye, ¿por qué estáis viendo a esa mina ahí en Chile Edición? ¿Qué mina le dice? ¿A quién? Ay, se está haciendo zapping. Sí, va, se está haciendo zapping. No, hombre, sos súper mentiroso. Se nos nota el tiro. Sí, pero hay que tener cuidado cuando la descalifican, cuando su pareja está descalificando a una mujer. ¡Qué buena moza, que tiene harto atractivo! A una mujer, qué buena moza, que tiene un atractivo. Sí, no, 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 yo digo cuando le dicen, no, si es caderona, tremendo camión, ¿cómo es? Está, parece que, no sabes mi gusto, gorda, ahí, tenga cuidado, ahí. Pero yo creo que es para los dos lados igual. ¿Ah? Yo creo que es para los dos lados igual. Pero al hombre se le nota más. Al hombre se le nota más. Yo una vez, yo una vez, una persona no... Ya, pero espérate, espérate, tengo que dar una mención, ya, ya, ya. ¿Por qué se me cae el aro? Parece que la comita... Te tengo que contar, te tengo que contar. A propósito, los chinos, voy a dar un dato. Estos aros siempre vienen con este clip, pero los chinos venden unas bolsitas de goma, que son bastante firmes y que no se te cae el aro con lo que pasa. Y creo que vale, Luca, Luca 500, la bolsita plástica con la comita. Y la goma china siempre es buena. Para... Eso dice la mano. Dígamos también. ¿Hay probado la goma china? Amigo, después ustedes discuten de la goma china. Recupera tu confianza y sonríe sin límites. Puedes reír con total libertad y sentirte seguro y devolver la capacidad de comer de manera normal y disfrutar los alimentos es lo más importante y esto solo se logra con un buen tratamiento de implantes dentales. Por eso, ven con quienes más saben, ven a Clínicas Dentales Implanet, líderes en implantología y odontología general. Llama al 227-590909 y aprovecha un, escucha bien, 60% de descuento sobre el arancel base en implante y corona. Además, diagnóstico y radiografía digital sin costo. Sí, escuchaste bien, sin costo. Clínicas Dentales Implanet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Una pausa y regresamos a tal. Atención, descubre la nueva Chevrolet Captiva XL y disfruta de un diseño totalmente renovado con un motor 1.5 turbo, potente, eficiente, con pantalla touchscreen de 10,4 pulgadas y capacidad de hasta 7 personas. Encuentra la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.cl. Nueva Chevrolet Captiva XL crece junto a ti. Está espectacular, ¿eh? Mira, mira, mira qué linda, es preciosa. Oye, algo pasa, se me está cayendo todo. Todo se me está cayendo. A mí me preocupa. Sí, me estoy desarmando. Menos mal que se me cayó la pulsera acá. Sí, me preocupa esto que te estés desarmando tanto. Sí, ¿qué será? El resto está todo bien puesto. Y yo sé que estoy en rodaje, me estoy desarmando. Sí, como que se me cae todo. Sí, sí, tranquila, ya. Pero ya, cuenta, cuenta, cuenta. Ya, bueno, estábamos hablando de las cosas que uno... Sí. Ya, pues entonces, una vez, bueno, había una persona que a mí... Pero todo esto que estoy hablando es... Muchos años, muchos años. Pero ya, no podemos saber quién era. 25 años atrás. Ya. Ah, no es el que pensamos entonces. No, para nada, estoy loco. Que ustedes piensan, fue la relación más corta que he tenido en mi vida, duró un año. Y para olvidarla. Pero... Uf, tenso. Oye, no, me estoy hablando de 20 años atrás. 20 años atrás. Entonces, ya, ya había terminado, pero estaba como que ahí con Remember, que no sé, que la cuestión... Entonces, de repente, a mí me empezó a gustar otra persona, porque yo ya estaba terminada. Ya. Pero igual, uno se sigue como viendo de repente. Y a mí me empezó a gustar otra cosa. Entonces, de repente, no sé por qué le llega el rumor de que había, de que a mí me estaba gustando alguien nuevo. ¿Ya? Y yo le digo... ¡Está mal, loco! Oye, pero si me fuiste, es gay. Ah, el típico amigo gay. Tiene pareja. El típico amigo que lo decía, los vi juntos. No. Sí, típico. Le dijiste... Juro, que Dios me... Que Dios me perdonó. O sea, lo dejaste como gay. Típico, típico. Lo dejé, pero como un gay. Y eso será, será... Lo dije, lo dije como gay, sorry. Pero tenía que zafar. Claro. Porque era, era eso... Siempre, uno dice que es gay. Que son medio obsesivos. Entonces, preferí hacer eso antes que empezara a hacerle algo. El otro día, me tocó ver una promoción del programa El Pollo al Día, que lo encontré bien interesante, que era lo siguiente. De repente, el hombre le dice a la mujer, mi amor, ¿por qué te veo siempre estar con este gay? Ay, amor, pero si uno me voy a tomar un café, ¿se es gay? Sí. Ah, es gay, sí. Pero uno no pasa para el otro lado, que tú le digas, oye, mi amor, ¿por qué tú estás siempre con esa mina? Ay, si es lesbiana. No, nunca eso. ¿Cachai? Claro. Lo encontré bien interesante, porque en el fondo, la mujer siempre te dice, no, estoy llena, tengo n amigos gay. Así que a lo mismo, vamos a bailar, pasamos la raja, vamos para acá. Ay, gay, ay, ay, yo no me busco. Pero uno nunca, de repente, va a almorzar con una amiga y uno le dice, no, mi amor, no te preocupes, si es lesbiana. Sí, claro. ¿Cachai? O cuando uno viaja, tenemos la misma habitación y no van a viajar, pero... Pero si son mis amigos, ¿gay? ¡Somos gays! ¡Gay! Imagínate, el hombre hiciera eso. Cuando yo me fui a trabajar a Uruguay, a Punta del Este, a animar el Conrad durante una temporada entera. ¿Te fuiste con tu amigo gay? Me fui con mi amigo gay y para que durmiera en mi habitación, porque podía entrar alguien, porque ese símbolo y toda la cuestión, yo iba con miedo, po. Y me ha pasado que hay gente que quiere meterse a otras habitaciones y se consigue la tarjeta. ¡Tailo! Sí. Pero gracias a ese amigo gay, ¿conociste a Luciano, po? Claro. Ah, por él. El amigo gay fue el Celestino. Sí. Y Víctor Hugo que le manda un abrazo, sí. Así que él, pero nosotras que trabajamos en televisión, estamos en el tema de la moda, animador, qué sé yo, el peluquero, el maquillador, los diseñadores de alta costura, es obvio que nosotras estamos más rodeadas del mundo gay. Claro, pero es que lo que pasa es que para el hombre, pero para el hombre hétero, al revés, no pasa esa situación. Nunca, o sea, yo nunca he estado, no tengo idea, o sea, conozco amigas, tengo amigas que son, que son gays también, y que tienen su pareja y todo, pero no voy a tomarme un café con ellas. Yo creo que a la mujer se les nota menos también, porque el hombre gay es un poco más femenino, entonces es más evidente. Sí. La mujer, la mujer lesbiana es más piolita. Sí. No anda diciendo por la vida, oye, me... Claro, pero si yo soy tu pareja, y tú me decís, ¿qué hacías con esta mina en el hotel tanto? Ay, amor, si es lesbiana. No. ¿Me compráis o no me compráis? No me compraría y nunca. Es que yo creo que algo han dicho, alguna vez yo creo que alguien lo ha dicho. ¿En serio? No, permiten 30 segundos, regresamos inmediatamente. Ya, ahora viene la otra. ¿Por qué confiar en AFP Plan Vital? Porque nosotros te damos motivos de confianza, porque somos primeros en rentabilidad en todos los fondos durante los últimos tres años. Tenemos la menor comisión en cuenta 2 y somos la única AFP que no cobra comisión a sus pensionados. Tenemos más de 40 sucursales a lo largo del país y una atención digital 24-7. Estés donde estés, porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahora, ahorra, invierte, cámbiate con confianza, cámbiate a AFP Plan Vital. Bueno, recuerden que estamos con las 10 cosas que la mujer jamás le debe preguntar a un hombre, porque en realidad la respuesta que obtenga no va a ser nunca sincera. Total. Nunca va a ser sincera. Entonces, nos vamos a sentir frustradas, capaz que hasta nos enojemos con nosotras mismas por haber preguntado semejante barbaridad. Entonces, esta es la que siempre hacemos, queramos o no, la hacemos inconscientemente. A ver, a ver. Mi amor, ¿en qué estás pensando? Ah. Ah, siempre una pregunta. Eso salió en las 42 frases. ¿En qué estás pensando? Como si usted, los varones, hombres, no fueran a decir la verdad. Me estoy imaginando, no sé. ¿Qué estás viendo en el computador? Sí, pero ¿sabes qué? Yo me sentí más identificado con él. Mi amor, ay, tengo como que me duele el hombro. Y tú empezás ahí, 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 no tan abajo. Porque uno igual realmente dice como, ¿cómo hiciste esto sin...? Ay, pero qué rico. ¿Cómo? A ver. Que cuando la señora, la mujer te dice, mi amor, me duele un poco, en la cama, mi amor, me duele un poco el hombro. A ver, yo te voy a echar una cosa. Eso, ahí, 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 qué rico. Ay, qué rico que te hagan un masaje. Yo digo, si de repente igual sirve como para estimular un poco, ¿no? Pero obvio, pero qué rico que te hagan un masaje. Este está medio raro. Yo creo que a cualquier ser humano en la vida, en el planeta, le gusta que le hagan un masaje. Yo creo que no hay nada más rico que eso. Que te hagan un masaje. ¿Por qué está ahí ladeado tú? No, no, no. Está exquisito. Es como tumbado. No, no, es que está, es que como no veo, hago así, entonces voy. Me gusta que me hagan masaje. A mí me gusta la reflexología. A mí me gustan solo los dedos de los pies. Y hay muy poca gente que está haciendo reflexología. No, poca gente. Muy poca gente. Amo, si hay alguien que hace... Porque no hay solo el caso. Si me hagan reflexología, por favor, que me escriba por Instagram, porque necesito hacerme solo los dedos. Ahí, ahí, hay que buscar. Mira, a mí me gustan así los deditos y empezar a poner los ojos blancos, ¿cachai? Pues sí, te juro, no te ha pasado que te han hecho los... Ese no hay poca, te juro, yo estoy a punto. Tengo ganas, voy a hacer un curso de reflexología. ¡Ay, ella, ella, ella! ¡Ya, po! Te juro que te contrato. ¡Ah, la lata! Yo te contrato. Voy a cobrar caro, sí. Me imagino si esto lo paga. Escúchame, no he encontrado a nadie que haga tan bien un masaje de reflexología. Si lo haces, te contrato súper profesional. Te juro que voy a hacer un curso de reflexología. Y súper profesional, ¿ah? O sea, de verdad. Esta ución es pega, esta ución es pega. Me voy a ir a Estados Unidos o a Madrid a perfeccionar. Yo quiero filmar eso. No, eso pega. Pero si logras ponerme los ojos blancos, te pago más. La lata es que ¿cómo se me la hago a mí misma? No, yo te la hago a ti, po. Si yo también voy a hacer el mismo curso. Ah, ya. Los reflexólogos. Ya, otra pregunta. Ya, otra pregunta. Ay, Dios mío. Déjame tomar un poco de... Oye, pero antes tienes que dar un aviso. Oye, yo todas las personas que se les haya roto accesorio y joya... No, lo dije rompido. Se les haya roto. Hay gente que se rompió. A mí se me rompe todo. Hay una joyería en la Pumat que se llama Millas. Y ahí arreglan todo tipo de joyas. Nada es caro porque a mí me han pegado tomando palo y me carga, me carga... Son súper serios. Y ahora ya pasé ese dato que mañana la llevo a la primera hora. Pero maravilloso. Escúchenme una cosa. Quiero hablarles de Audio Medical. Me encanta. Porque Audio Medical es la empresa líder en el mercado que cuenta con la más avanzada tecnología europea en audífonos clínicos para las pérdidas auditivas y también una atención personalizada a los 365 días del año, 24 horas al día. Pero ahora creó este servicio que a mí me encanta, que se llama Upgrade. ¿En qué consiste? Usted lleva su audífono, el de Audio Medical, lo va a llevar, lo va a entregar y obviamente lo va a dejar en parte de pago. ¿Qué pasa con esto? Le van a hacer una evaluación y Audio Medical le va a asignar un monto de acuerdo con el estado del funcionamiento de su audífono. Entonces usted con este monto va a equivaler al monto de descuento también para la compra de su nuevo audífono. Es decir, lo deja en parte de pago. Audio Medical cuenta con 8 sucursos, perdón, con 9 sucursales donde va a poder consultar este nuevo servicio Upgrade, el que le va a entregar seguridad, rapidez en el proceso de compra o acceso a ofertas exclusivas y la posibilidad de ahorrar en la compra de un nuevo audífono. Me encanta lo que está haciendo Audio Medical, ¿ah? Sí, además tienen un gran corazón porque regalamos audífono Audio Medical a todas las personas que se le habían quemado en el incendio. De verdad, qué maravilla, no sabía. Las personas con discapacidad auditiva que se le quemaron, así que gracias Carlitos Valdivia por un lindo regalo. Nos permite una pausa comercial, regresamos inmediatamente. Tenemos un montón de preguntas. El doble pack premium de BTR no es televisión, es streaming, porque disfrutas de toda la entretención con las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan y sin costo adicional. Contrata el doble pack premium de BTR con Internet más Stream TV Premium por solo 30.990 pesos mensuales, pero lo mejor de todo, por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Ya, ¿te quedan preguntas o no? Vamos a elegir una porque nos queda poco tiempo. Sí. Vamos a elegir una, de todas las que nos quedaban, voy a elegir una. ¿Cuál? Que yo creo que es la, lo que nos pasa a todos, es la gran curiosidad que tenemos. Y la pregunta dice así, ¿por qué terminaste con tu ex? Qué buena, buena. Dime si no es algo que a todos nos produce curiosidad saber por qué terminó con su... Es como un morbo, ¿no? Sí, pero la pregunta, la respuesta típica es que la relación ya estaba desgastada, te dices. Para no echar. Ah, fue mutuo. Sí. Y la relación ya estaba desgastada. Para no decir que le puso el gorro, que se la corrió todo lo que quiso y la pobrecita no aguantó más. Claro. ¿A eso? Claro. ¿Por qué? ¿Qué te pueden responder? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué terminaste con tu ex? ¿Y tú has preguntado eso? Sí, yo lo he preguntado. No, es como netamente como para... Es cuando algo te hace ruido, como una red flag, tú dices, oye, como por curiosidad, ¿por qué terminaste con tu ex? Entonces, para cachar qué es lo que te contestan. A ver si puede tener algo que ver con lo que te está pasando a ti. ¿Te has preguntado, Raquel, o tú ya sabes de antes por qué terminaron? No, yo ya sé. Yo ya sé. Cuando te dicen mutuo, quiere decir que lo patearon. Ah, cuando dicen no, fue mutuo el término. Ah, es raro que una pareja termine mutuamente, ¿o no? Raro, yo nunca he terminado mutuamente. Sí, no, es raro. Ah, yo creo que no tenemos nada que hacer. No, no. Estamos en caminos distintos. Estamos en caminos distintos. ¿Te parece? Pero sí. ¿Sabes pescar? ¿Sabes pescar? Sí. ¿Sabes pescar? Sí. 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 Sí, es verdad. No, estoy preguntado por qué terminó con el ex. Sí. O sea, ¿con la ex? Yo creo que sí. Sí, pero es que hay una cosa como de curiosidad. Yo creo que sí. Mira, ha pasado que de repente tú decís, oye, Pati, te voy a decir, una foto y decís, oye, esta galla sería como, o este gallo sería como, claro, buena onda, o yo lo cacho, o como quien me, es buena onda. No, sí, es buena onda, pero terminamos con yo. Yo creo que lo mejor es no anticiparse, tratar de averiguar antes por esa persona que te está gustando, tratar de averiguar como sea, cómo viene el pasado del personaje. Claro, claro. Porque de repente puede ser que te digan... Es que se distanía el problema, el que busca siempre encuentra. El que busca siempre encuentra. Por eso te digo que la decisión al final es un tema, el amor es una decisión también. Por supuesto. Porque si tú querís estar levantando la cabeza y estar teniendo estas experiencias por el lado, la vas a tener. Claro. La vas a tener. Para ambos lados. Claro. Ahora, el que pueda vivir así, que sienta que vive tranquilo, que anda por la vida siendo un cara raja, bueno, cada uno tiene... Yo sé que hay hombres que se pintan como súper tranquilitos y súper buenos. Son los peores. Y resulta que son tremendos. Y se correan. No, y para ellos la vida... Pero mañana, tarde y noche. Pero si yo conozco gente que lleva 30 años correados a la pareja. Y ellos dicen, no, esta es mi señora, compadre, yo no me voy a separar. Ay, qué mal que dijiste eso. ¿Qué? Pensé que ibas a decir otra cosa. No. Y dije, Dios mío. No, no. No, no, no. Aquí este sería el último programa. No, correando. No, es blanca, se me olvidó esta. Correándose a la pareja. Conozco un caso de una persona que debe llevar 30 años. Y oye, y su día es súper normal. Y le sale la correa hace 30 años. Hace 30 años y su señora es increíble y mi familia. ¿Y la señora sabe? Pero tengo una sucursal. Él tiene una sucursal. ¿Y la señora sabe? Yo creo que no. Sí, debe saber. ¿Debe cachar? Con 30 años, obvio, se hace la loca. ¿Pero cómo pueden vivir así? No sé. A menos que sea un acuerdo. Prefieren la zona confort. ¿Tú crees que hay gente que tiene como el acuerdo? Sí, pero se hace la loca. ¿Pero la sucursal es la misma o la van cambiando? No tengo idea, no, debe ir cambiando. No creo que sea la misma sucursal 30 años. ¿Pero no? ¿Le tienen un departamento arrendado para juntarse de repente? Sí. Ah, mira. ¿Cómo va a ser infiel con la misma 30 años? Tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando. No, y tenía un departamentito. Entonces él llegaba a ese departamentito. Con la misma niña. Y perfecto, ¿cachai? Entonces con la misma, pero con, digamos, con distintas amantes. No, dije con la misma persona. Él tenía un departamento donde se juntaba con la tipa. Está como la pancha Merino, ¿eh? Te voy a contar la historia. Este gallo estaba cansado. Hay que dibujarle a la amante. Te voy a dibujar. Estaba 30 años cansado. No es que le arrendó un departamento al amante, sino que él tenía un departamento donde se juntaba con la amante. ¿Qué te importa dónde se juntaban? Es un departamento donde él se juntaba con la amante. No sé si estaba a nombre del amante, del papá del amante, de él. Está lo mismo. Se juntaba con la amante ahí. Pero era una sucursal, ¿cachai? Oye. Y él mantenía su matrimonio por otro lado. Sí, oye, pero espérate. Vamos a seguir conversando nosotros acá en el estudio, pero tenemos que despeírnos, Marlene. ¿Cómo? Despeírse. Sí. Ay, mis amores. Nos vemos la próxima semana. Los quiero, los amo, los adoro. Todas mis amigas mujeres preciosas, las quiero. Oye, mi pronto es mi cumpleaños. Estoy feliz de emocionarse. ¿Lo voy a celebrar? No sé, que no vamos a seguir conversando. Gracias por la sincronía de mañana, Patricia Maldonado. Chao, chao.